Es poco decir que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad Es poco decir que daría la vida por tu amor y aún más Lo blanco y negro se vuelve color y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti, te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Es poco decir que soy quien te cuida Gracias por ver el video Gracias por ver el video